Música Irradiar a Jesucristo Quisiera querido hermano recordarte lo que Jesús quiere para ti y para mi que seamos luz del mundo recuérdate por allá cuando en el capítulo 5 de San Mateo él cuenta que ustedes son la luz del mundo la sal de la tierra bueno pues recordando eso el cardenal Henry Newman escribió una oración preciosa el cardenal Henry Newman era un cardenal era un simple laico de la iglesia anglicana, se convirtió la iglesia católica la amó y hoy día es un beato de nuestra santa iglesia católica pero mira la hermosura de oración que escribió pidiendo a Dios la gracia de irradiar a Jesús mírala, escúchala que hermosura podíamos hacerla en oración amado Señor Jesús ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que yo vaya inunda mi alma de espíritu y de vida penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia divina en mi alma haz que me miren y ya no me vean a mí sino solamente a ti oh mi querido Señor Jesús quédate conmigo y entonces yo comenzaré a brillar como brillas tú a brillar para servir de luz a los demás a través de mí la luz oh Señor Jesús irradiará toda de ti no de mí serás tú quien ilumine a los demás a través de mí permíteme alabarte de la manera que más te gusta brillando para quienes me rodean haz que predique sin predicar no con palabras sino con mi ejemplo por la fuerza contagiosa por la influencia de lo que hago por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón amén hermano esta oración es para que nos la aprendamos de memoria y que la digamos despacito pero despacito pesando y sintiendo cada palabra de lo que escribió este santo hombre cuando está lleno de Dios como le sale estas palabras de lo que siente de Dios Padre por las llagas por la sangre de tu muy amado Jesús con seno la gracia de ser esto que dice este Beato Cardinal Newman que podamos brillar y que toda nuestra vida nuestra luz que salga a través de ti sea tu luz y tu amor María ruega por nosotros y Gracias por ver el video